Hola amigos y bienvenidos a Rioja Like a Native. Queremos mostrarles una parte de lo que hacemos en nuestros tours, porque además de llevarles a bodegas exclusivas y catar vinos únicos que no se exportan a su país, aprenderán sobre la fascinante historia de nuestra región. Les llevaremos a una de las bodegas más antiguas de Rioja, del siglo XV, donde todavía elaboran el vino que bebían nuestros antepasados con el tradicional pisado de la uva, y llegaremos a uno de los momentos más importantes de nuestra historia, el siglo XIX, donde visitaremos alguna de las bodegas centenarias más emblemáticas, y por supuesto, aprenderán cómo se elabora el vino en la actualidad, conociendo en detalle el envejecimiento en las diferentes barricas de roble. Toda una experiencia donde no podrán faltar bodegas vanguardistas diseñadas por los más prestigiosos arquitectos del mundo, pueblos medievales, y comida realmente riojana, un recorrido de más de 2.000 años de historia en tan solo un día, junto con los mejores bodegueros locales. Entren a nuestra web en riojalaicanated.com y hagan su reserva para este año.